Así sigue el ritmo de la fiesta de la cerveza y la capital de la alegría, canilla abierta para el shop, tomando que lleva a Rosamonte, el que libre el sabor de la jornada del Centro Cultural Germán Argentino. Mando un saludo para Calixto Pereira, para Coco Farmacia Selva, para Juanca de Oberá, mi amor, y para Juanchi, para Juanchi, para Juanchi, para Juanchi, y así va la música. No conoces al hombre del norte, no conoces al hombre mi pueblo, rompe la mía, mire la mía, voy a llorar, voy a llorar por todo esto, no conoces al hombre del norte, no conoces al hombre mi pueblo, no conoces al hombre del norte, no conoces al hombre mi pueblo. Bueno, y que gane el sábado contra el Pindó, en alemán. Que gane el sábado contra el Pindó, que gane el sábado el Pindó. Acá la va la música alemana. Amigo. 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 Amigo.